Señor Wayne Clark Kent, Daily Planet ¿Qué opina del murciélago vigilante en Ciudad Gótica? Este Batman cree estar por encima de la ley Tú eres nuevo en la ciudad, ¿cierto? Se podría decir que sí Hacemos las cosas un poco diferentes en Gótica ¿En serio? Te conozco No lo creo Discúlpenos ¿La gente te ha dicho que te pareces a Superman? No Yo nunca lo había escuchado Como le decía, señor Wayne La gente en Gótica Tú eres Superman ¿Puedes tomarnos una foto? Necesito subir esto a Instagram Gracias Mi esposa es tu familia ¿Cómo se le llama a la celebridad Con la que tu esposa tendría sexo? Ese eres tú Ok Digan Whisky Oye Sube el teléfono Eres Batman ¿Qué? Tengo a Batman y a Superman aquí Señor, creo que nos está confundiendo con alguien más Ah, obsérvalo Oye, oye, oye Deja de... Wow, es asombroso Estamos teniendo una conversación Oh, perdona No me di cuenta que estaban teniendo una conversación Escuchen todos Ellos están teniendo una conversación No quieren a ninguna persona normal molestándolos Ahora los dejo a solos Gracias Como le decía Creo que la gente de Metropolis tiene que aprender A no confiar en un alienígena Con el poder De destruir a toda una civilización Batman y Superman Si así lo decía Parece que se están peleando Eso es lo que piensa Déjame investigar Ahora te veo Hemos tenido malas experiencias contigo Hola Periscope Soy Jim y estoy con Batman Y... Sup Cierra la boca o te saco a patadas del planeta Y yo te destrozaré el c*** Chicos Bruce Wayne conoce a Clark Kent Me encanta Me encanta unir a la gente Superman Batman ¿Eh? ¿Qué? ¿Batman? Él no es Batman Él usa un lindo traje Batman usa una capa Y él no No es Superman Superman tiene una visión perfecta Y él está usando antiojos Ya verás Claro, él tiene ¿Por qué es? Ah, ah Yo... Me siento como un idiota Claro que es él Sé cómo se sienten, pero... Me tomó dos segundos para descubrirlo Bueno, supongo que nadie mató al periodista Pero esto es vergonzoso Continúa Me gusta tu columna Sí Oye Mira esto Batman Es Batman Es cierto Yo soy Batman Tú no eres Batman Soy Lego Batman A nadie le importa el Lego Batman Eso es verdad Pregúntenle a sus hijos No los escuches Tú eres cool Como sea Te advierto Detente O te detendré Inténtalo Yo, 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 yo ¿Pueden prestarme su atención por favor? Démosle un aplauso al DJ Quien ha puesto el ambiente esta noche Saben de qué hablo Y quiero que le den una bienvenida A mis invitados especiales Batman y Superman In the house Dale Esta se la saben todos Yeah Soldier Boy of the Indie Oh Watch me Kranich Watch me roll Watch me Kranich Watch me Kranich Then Superman That oh Sosten esto inseguro Watch me you Yeah Watch me you Gracias Si te gustó el video No olvides en darle like y comentar Y suscribirte al canal para próximos videos Y si ya estás suscrito No olvides en tocar la campanita Para que estés al pendiente de los próximos videos Yo soy Dami Saiyan Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil